Deja que cante el sorsal, deja que cante el jilguero, deja que cante el sorsal, deja que cante el jilguero, tal vez o no cante igual, mas lo hago con sentimiento. Todos los sábados por FM Latina 89.1 MHz, a las 8 de la mañana, todo nuestro folclore, patria y tradición, sábados 8 horas. Auspicio en patria y tradición, expo Algarrobo, siglo XXI, Chiclana 420, Capicería Ideal, ruta 3, kilómetros 696. Aquí comienza otro programa, patria y tradición, con ustedes su conductor, José Antonio Maybach. Muy buenos días, comenzamos otro programa, patria y tradición, por FM Latina 89.1 MHz, por internet, www.radialatina891.com.ar, día 5 de octubre de 2013. Hoy vamos a tener un programa especial, en homenaje a Argentino Luna, para eso hemos invitado a un gran amigo, nuestro y amigo de Argentino Luna. Josécito Lloro, ¿cómo estás José? Bien, bien, buen día Cachito. Bien, bien, y acompañándote acá un rato o haciendo usted como que te acompaño. Bueno, un gusto tenerte acá con nosotros, en nuestro programa, porque yo sé que vos lo querés, porque eso no se pierde nunca el cariño, mucho Argentino Luna. Fuiste el que me lo presentaste, y bueno, queremos hablar de un poquito de todo, de lo que vos conoces de Argentino, y vamos a ir repasando los temas, algunos temas que ya estuviste eligiendo. ¿Cómo no, Cachito? Con mucho gusto, con mucho gusto. Tuve la suerte de haber sido amigo de él, amigo más allá del cantor, amigo del ser humano, de Rodolfo Jiménez, que era su verdadero nombre, y bueno, 35 años de amistad, en el cual tuve la suerte de tenerlo en la casa, tanto a él como con la familia, las hijas, y bueno, pero lamentablemente se nos fue antes de lo que pensábamos. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, pero ¿qué era esa amistad, esos momentos vividos? Y el recuerdo, por supuesto, el recuerdo de tantas cosas lindas, tantos momentos compartidos con él, detrás de un escenario, y en viajes que hemos hecho juntos, así que son muchos los recuerdos, por eso a veces cuesta un poco convencerse, ¿no?, de que el libro no estaba, pero bueno, tengo, por otro lado, tengo la suerte de tener todo el material de él, que él grabó muchísimo, porque prácticamente tuvo casi, casi un promedio de dos discos, de un disco y medio, seguro, anual. Anual. ¿Cuántos discos me decías que tenías? Y él, entre recopilación y discos, que ahora, bueno, ahora son CD. Sí, sí, por supuesto. Y este, y yo creo que más o menos 70 debe haber grabado, grabó muchísimo. Qué barro. Vamos a escuchar un tema, y vamos a seguir hablando con el amigo José Lleró, de Argentino Luna. El Chala, ¿lo escuchamos? Sí, de Boris Seikin, ese no es, no es de él, ese es un poema que él lo grabó en su primer disco en el año 66. ¿Qué grabó? En el cual el disco se llama Con guitarra prestada. Muy bien, vamos a escucharlo. Cante el clarín y redoble el tambor. Dedico este poema a mi compañero Iberdugo. No sé si es José Mandinga, o es un regalo del cielo. Ustedes dirán que es malo. A mí se me hace que es bueno. Bueno, recién me dijo el doctor que esta fatiga que tengo es por culpa del tabaco que está minándome el pecho. Y que tengo que dejarlo, si quiero salvarlo al cuero. Pero dejarlo al tabaco, ahora que ya voy pa' viejo, y no tengo en qué afilmarme pa' tironear los recuerdos. Dejar el tabaco, dicen, es cosa que ni la pienso. Hacen años, muchos años, yo trabajaba, Ebollero. Cuando prendí el primer chala, pa' quemar mi aburrimiento. ¡Qué lindo se iban las horas! ¡Qué pronto pasaba el tiempo! Y qué macho me sentí, con un chala entre los dedos. Cuando mi mamá se juega, sin tiempo pa' darme un beso. ¿Quién otro, si no este chala, acompañó el sentimiento y se quemó sin renuncio, con tal de darme un consuelo? Más tarde, cuando el amor entró a golpearme en el pecho, ese amor que es vida y muerte, que es triunfo y renunciamiento, y que nos mata de a poco porque se vive muriendo. Si habré quemado y paciencias, pitando como un murciélago, total pa' qué, pa' que un día barriera tú y tú el pampero. Si ella no tuvo reparo en aventarme los sueños, cuando una tarde me dijo que no perdiera más tiempo. Y supe que otro varón se había ganado su aprecio. Menos mal, que tuve un chala, que me enteré tuvo la mano, que andaba queriendo fierro. Después cambié de querencia. Me dijo, hace terresero, nada hay mejor que un camino, pa' quien no tiene un afecto. Si habré pasado noches largas, tendido sobre el apero, sin más estrellas que un chala, parpadeando en el silencio. Más tarde, cuando la vida me enredó entre los puebleros, y entré a borroñar cuartillas pa' darle forma a un recuerdo. ¿Quién otro, si no este chala, me ayuda a decir los versos? Dejarlo porque un doctor, me vino con ese cuento, de que el tabaco hace mal, y está mirándome el pecho. Deje nomás que me mate, si por él estoy viviendo. Bueno, hoy estábamos escuchando a Argentino Luna, el chala. Muy buenos días, José, saludos a toda la paisanada de Pati y Tradición, escucha, de parte de la agrupación Criollo de la Coscoja, Lucito Baiga. Muy buenos días, Luis. Hola, buen día. ¿Me podés pasar el oscuro Patas Blancas de Argentino Luna? Para toda la familia Varela, que estamos escuchando en las toscas. Esto es Santa Fe. Sí, Santa Fe es esto, ¿eh? Así que les mandamos un saludo muy grande. Sí, las toscas yo paso cuando voy para el norte, pasamos por ahí. Sí, sí. Bueno, un saludo muy grande para toda esta gente, vamos a buscarlo después. Ahora tenemos medio programadito cómo va a ir el programa, pero seguro que va a haber un lugarcito para poner el tema que nos pidía. Bueno, seguimos comentando un poquito, Josécito, ya que te tengo hoy acá, vamos a hablar un poquito del negro. Comentame cómo eran esos viajes que vos compartías con él. Y eran muy entretenidos porque realmente, o sea, si pasaba por Bahía Blanca, que tenía que actuar en la zona, normalmente en más de una ocasión ha pasado por mi casa para ver si lo acompañaba, tanto a Río Colorado como a distintos lugares. Y, por ejemplo, me acuerdo de una vez íbamos a Río Colorado y después de la jineteada se hacía la actuación del negro en el centro vasco, me parece que... No, perdón, Río Colorado no. No, en general hacha era, me equivoqué. Y este, así que cuando empezó a ver que íbamos medio y medio retrasados, que venía toda la gente de vuelta allá, medio se puso nervioso, así que se empezó a cambiar adentro del auto, yo le manejaba y él se iba cambiando. Se puso el sombrero, el pañuelo y estaba a medio vestir. Cosa, hacía cosa que, bueno, venía de cansado porque venía de actuar en Mar del Plata, así que le quedó de pasada a Bahía Blanca. Bueno, acá me dice Quinta Las Toscas acá en la aldea romana. Me parecía porque de folclore, por ahí el programa alemán sí escuchan de distintos lugares. Pero bueno, esto por ahí también, viste, estamos... Ah, bueno, pero está mucho más cerca. Está mucho más cerca, sí. Se las toca que está más cerca. Tengo un tema acá que dice Ando por la Huella. Sí. Ese tema, eso lo hizo la mamá, tenía en Villa Gesell un boliche. Un boliche donde quizás ha habido algún borrachito como en el boliche que estuve yo. Cierto, pero de esos borrachos que quizás sabían por qué eran borrachos, porque los que andan ahora ni saben por qué se maman. Ahora son borrachos. Bueno, y así que él, a esa zámbale que se llama Ando por la Huella, se le hizo al negocio de la madre que se llamaba el Tommy Traiga, el boliche de la madre. Así que... No tenías algo sobre Tommy Traiga, ¿no? Me decías... Claro, es el Tommy Traiga. Claro. Bueno, vamos a escucharlo entonces, Ando por la Huella. Argentino Luna. ¿Por qué aún conservo el grillo loco en el pañuelo, colgado en los silencios de mi pueblo? ¿Por qué aún guardo la calurosa forma de ese hueco que tienen las manos de los hombres? ¿Por qué aún tengo la sonoridad de la primer guitarra pueblerina que se plantó en el umbral de la puerta del boliche? Quiero cantarte, boliche de mi pueblo, con mi hermano, territorio verde, corazón de Julio, tan Rupi, tan César, tan al alto grillo de todos los silencios. Toda la ternura que un recuerdo tengo, cuando en tiempos idos me pongo a pensar. El patio de tierra, el callo arenero, y aquel saido viejo que solía en Sillán. El patio de tierra, el callo arenero, y aquel saido viejo que solía en Sillán. A mí no hay domingos como los domingos, esos que a la villa ya no volverán. Con los aganías, con los montenegros, el chileno rojas, y el loco hechezal. Con los aganías, con los aganías, con los montenegros, el chileno rojas, y el loco hechezal. Y en el domingos de laiga, que me dio la vida, yo bebí la caña de la realidad. Y ando por la huella, dialando recuerdos, con esta guitarra que traje de ayer. Y ando por la huella, dialando recuerdos, con esta guitarra que traje de ayer. El viejito Herrera, y el indio Lumone, en alguna estrella, los dos andará. Allá no hay tranquera, a los gauchos pobres, tienen todo el cielo, ¿a qué quieren más? No lloro el recuerdo, porque yo no olvido, si nací en un rancho, no lo voy a negar. Lo bueno y lo malo, por malo y por bueno, en esta guitarra se me hace cantar. Lo bueno y lo malo, por malo y por bueno, en esta guitarra se me hace cantar. Y en el domingos de laiga, que me dio la vida, yo bebí la caña de la realidad. Y ando por la huella, dialando recuerdos, con esta guitarra que traje de ayer. Y ando por la huella, dialando recuerdos, con esta guitarra que traje de ayer. Principio de espacio publicitario El mejor mueble de Algarrobo al menor precio En Expo Algarrobo Siglo XXI Mesa para televisor, cuna funcional, dormitorios, camas de una plaza, petit muebles, espejos, mesas de computación, mesas de comedor, medidas especiales, sillas. Toda la línea de muebles de Algarrobo en Expo Algarrobo Siglo XXI Chiclana 420, Bahía Blanca Todos la conocen como la boutique del camionero Pero usted siempre recuerde que su nombre es Tapicería Ideal Ideal para el camionero que quiere a su camión Reformas de butacas originales, pasadas con flecos, cortinas de parabrisas Y todos los accesorios para que su camión siempre luzca mejor Tapicería Ideal, estación de servicio Rodovilla, ruta 3, kilómetro 6, 96, Bahía Blanca Si vas a comprar muebles, hacelo en Expo Algarrobo Siglo XXI Si quieres tapizar tu camión, anda a verlo a mi papá En Tapicería Ideal, yo te lo recomiendo Cierre de espacio publicitario Usted está sintonizando en FM Latina 89.1 Negahertz Patria y Tradición Conduce José Antonio Maybach Tenemos una temperatura de 14 grados con 6 décimos La sensación térmica es igual La humedad 80% viento oeste-noroeste a 27 kilómetros la presión 1021.1 Nuestras vías de comunicación 091-48-00-273 O 154-62-78-14 8 horas con 20 minutos Bueno, Josécito, a ver, vamos a poner... ahí está Seguir un tema ahora, pero ellos estaban antes Sí, ese tema es un tema de León Benarós y música de Argentino Luna Así que es uno... y hay dos temas nada más que no es autoridad O sea que la música de Luna es... ¿Lo escuchamos? ¿Cómo no? Mire que son atrevidos Estos salvajes pollones Nos cautivan las mujeres Y queman las poblaciones No perdonan ni a los viejos Ni a criaturas siquiera Por mí les roban haciendas Y las negocian afuera Estos infieles herdudos No merecen compasión Han de salir de esta tierra Al revor del Remington Tiene razón, comandante Pero ellos Estaban antes Usted como buen puertero Sabrá lo que el indio fue Cuando con uñas y dientes Se negó a dejar Caruel No niego su parecer Su pensamiento adivino Que también hubo salvajes Como yo y usted argentino Pero el gobierno es gobierno No es malón ni gritería Sacarle la tierra al indio Se llama soberanía Tiene razón, comandante Pero ellos Estaban antes Dejémosle alguna tierra Por si acaso Se someten Pero que no nos amolen De tanto pedir al cohete Tiene razón, comandante Pero ellos Estaban antes Muy buen tema Para algo lo grabó, ¿no? Muy bueno Sí, muy buen tema Lo que pasa es que son temas No prácticamente Difundidos muy poco Claro Eso es cierto, claro Sí, porque no Por lo general En todos los Los cantores Y Conjuntos Lo que más se escucha Es Lo que Toma popularidad, ¿no? Lo que más Sí Pero lo que ocurre es que Un disco trae 12 temas 15, 18, qué sé yo Sí Y te difunden dos temas De un disco Claro Y por eso son los que más Lo que más Y Y ponga la radio Y cuando más lo difunde La gente más Pero por ahí otras cosas Bueno Eso es un poco La idea de este programa De difundir cosas que 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 no se escuchan Mucho Porque La verdad que Yo desde que empecé Este programa Qué sé yo A mí no me interesa Pasarlo del chaqueño Para la vecina No me interesa Pasar gente Que está todos los días En las radios La verdad, ¿viste? Claro Vos fíjate de que Arrancamos, ¿cierto? Con el Chala Por ejemplo Que no es un tema de él Pero él lo grabó Cuando él tenía 26 años Y si vos lo escuchás Y decís con la polenta Que él lo hacía Sí Y con la emoción Y resulta de que A quien le cantó Era al cigarrillo A quien prácticamente Le llevó la vida Después Porque Él Un montón de años De su vida En el cual fumó mucho Pero ya cuando dejó De fumar Este Ya era tarde Ya prácticamente Tengo que decir Que era tarde Sí, 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 sí Vamos a escuchar ahora Adiós al... No, esto no es tres cosas Para ti Samba para decir adiós Hay que arrancarla No Poeta no paisano No, no, sí Salió, no, no Para, porque ¿Sabés qué pasa? Que yo tenía una cortina Y se me fue Se me escapó Poeta no paisano Justo Bueno, esa Yo diría que es una gran mentira De Argentino Luna Poeta Era un gran poeta Realmente Era un gran poeta Y tenía Tenía la facilidad Inclusive Él tenía un gran respeto Por el payador Por un gran respeto Y, y, o sea Él también era payador Él improvisaba Pero lo hacía Como un hobby ¿Cierto? Sí, sí En cada actuación de él Seguro que una improvisación hacía Pero el respeto Que tenía por el payador Es así que por eso Hizo lo que hizo Con Membriani Claro Y qué pena, ¿no? Qué pena que se haya ido Sí, sí Tan pronto Porque Con Membriani Lo hubiesen hecho Con Membriani Y Y Con algo más Cosas muy, muy lindas Estaban haciendo Que estuvo llevando de la mano En los últimos tiempos Ponce de León ¿Cómo? Ponce de León, ¿no? Ponce de León ¿Qué era el otro? No Estaba llevando también A A esta chica Que Que anda muy bien Bueno, en este momento No me No recuerdo Y Un muchacho acá Que es de la zona De Mar del Plata Otro Otro Que es de acá De la zona De 9 de Julio También Ahí yo Estaba llevando A 4 o 5 Los estaba llevando Inclusive Lo hizo subir En Cosquín Claro Sí, sí, sí Sí, por eso Este Vos me habías Germán Montes Ah, Germán Montes Germán Montes Ahí está Acá la tenemos Sí, sí, sí Yo me había confundido Bueno, vamos a escuchar Perdóname Lucía Ceresani Ajá También Claro Claro Bueno, vamos a escuchar entonces Puétano Paisano Por Argentino Luna Poétano Paisano Canto Canto y apenas Yo pertenezco a un pueblo con pocas letras Unos pájaros sueltos en mi cabeza Hacen creer a veces Que soy poeta Pa' cantar lo que canto Con poco alcanza Sacar de donde hay mucho Ya no es hazaña También allá en el campo Los hombres cantan Y viven silenciosos Sin juntar papas Me han dado Tanto amor Que tengo el alma Desbordando ternura Pa' regalarla Yo sé que hay muchas cosas Que hay que arreglarlas Pero nada se arregla Escupiendo rabia Si una espina te hiere Hay que arrancarla Y no andar a los gritos De demostrarla Pa' que cantarle penas Al que trabaja Si él conoce los naipes Cuando garajas Cuando garajas Poeta No paisano Cantor y apenas Yo pertenezco a un pueblo Yo pertenezco a un pueblo Con pocas letras Unos pájaros sueltos En mi cabeza Hacen creer a veces Que soy poeta Pues bien, seguimos Haciendo este pequeño homenaje al gran argentino Luna Me decías, Josécito, que tenés la familia escuchando Sí, ahí está escuchando mi señora si no se ha dormido de vuelta Porque yo desde temprano andaba dando vuelta en la cama Y está con Melina, una de mi nieta Dice, abuelo, mandame un besito Más vale, claro Así que un beso grandote para Melina Y que se siga portando bien como es costumbre Pero no se va a portar mal Que me alcancen una flor No, samba para decir adiós, según tengo yo acá Ah, samba para decir adiós, entonces se me esclóche Bueno, como estamos haciendo el programa así en vivo Vamos con esa, samba para decir adiós Bueno, esa samba fue la primera que él compuso Y es así que antes que él la grabó Hernán Figueroa Reyes Bueno, y fue, él dice que él venía comiendo hoy sí, mañana no Después no y después tampoco Desde que grabó esa samba empezó a comer todos los días Ah, mirá vos Y así terminó gordo como yo Está bien Nos está escuchando Edelma Y nos dice, hola José, muy bien por el homenaje a Argentino Luna Lo conocí personalmente en Río Colorado Para un aniversario del pueblo me lo presentó Saúl Buenchu Bueno, un saludo grande para Edelma El próximo tema te lo estamos dedicando Samba para decir adiós y ya la estamos escuchando Vida niña que un día Te di promesa de amor Entonces yo no sabía Perdona, este destino cantó Entonces yo no sabía Perdona, este destino cantó Te amé, no puedes negar Conmigo te llevaré Hecha recuerdo en mi canto En samba te nombraré Hecha recuerdo en mi canto Mi cielo en samba te nombraré Cuando recuerdes la samba Que esta noche Que esta noche Te cante Abrazado a mi canto Solo recuerdo seré No llores, niña, no quiero Perdona Otra promesa no haré No llores, niña, no quiero Verte esta noche llorar Quisiera, pero no puedo Todo este fuego apagar Quisiera, pero no puedo Mi vida, todo este fuego apagar Tú tienes otro destino Tú tienes otro destino Naciste para querer Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino Cantando Ya no me puedo volver Cuando recuerdes la samba Que esta noche Te cante Abrazado a mi canto Solo recuerdo seré No llores, niña, no quiero Perdona Otra promesa no haré Muy bien, hoy estábamos escuchando Samba para decir adiós Sí, así es O sea, esta no es la versión original La versión, o sea, por supuesto que la letra es la misma Pero él la grabó en el año 66 Con una guitarra y un bombo de atrás Que lo acompañaba un poco Y bueno, esto lo volvió a regrabar él En el año 93 Que ya está orquestado con cuerda O sea, hizo una versión O sea, hizo una versión Como que quiere decir la cosa nueva, ¿cierto? Sí, seguro Sí, sí Sí Inclusive las grabaciones cambiaron mucho, ¿no? Hoy la tecnología que hay para grabar Desde cuando él empezó Es completamente distinta Sí, sí, sí A pesar de todo Vos fijaron que Sí, 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 ya está Que tiene... Ha estado pasando discos de los años 60 y pico Y 70 Muy bien, claro Y este... Que se escucha perfectamente bien Sí, sí, sí Yo tengo una muchacha Sí, yo tengo una muchacha Él le hizo... Es un poema que le hizo a la Argentina, ¿cierto? Y a la... O sea, a la tierra Que dice... Él decía siempre que al final El último abrazo Te lo termina dando la tierra Que es cuando te vas Claro Así que... De ahí viene ese poema ¿Lo escuchamos? Ese es de un disco Que él grabó También Que está... Que se llama En tu homenaje mujer Está todo dedicado a la mujer Escuchemos A las mujeres Sí, sí Sí, ¿por qué? Porque le gustaba Bueno, vamos a escucharlo Yo tengo una muchacha La Argentina Yo tengo una muchacha Que es la patria Se acuesta con estrellas en las noches Y sueña con malones de guitarras Es hembra cariñosa cuando quiere Se nota cuando quiere Porque abraza Si no pueden creerme que lo digan Los que entraron por el río de la plata Los que luego se fueron a los valles A la sierra A los montes Y a las pampas Y aunque fueron sus hijos adoptivos Nunca fueron extraños en la casa Porque a todos Porque a todos les dio calor de vientre Los apretó en sus senos Que amamanta El grito de sus indios De sus criollos De los gringos De los hijos de otras razas Yo tengo una muchacha Yo tengo una muchacha Que está triste Y hoy que todos protestan Ella calla Porque piensa que sus hijos van enfermos Tan enfermos Que no sirven para cuidarla Yo pienso que esta niña Está pensando Que hay que sembrar De moral muchas hectáreas Que hay que enterrar el odio Que ha crecido Y cortar la ambición desmedida Y yerba mala Que volvamos sus hijos a quererla Que no es cantando el himno Que se la ama Trabajando a conciencia se la quiere Con la pluma Con la horquilla Y con la espada Que ninguno saque el cuerpo A sus deberes El de arriba Desde arriba respetarla Respetando al de abajo Porque todos Le debemos A la patria La esperanza No debemos permitir Que se haga noche Ni con sangre de sus hijos Lastimarla Al diablo Los colores que dividen Y salgamos a sembrar Antes del alba Yo tengo una muchacha La Argentina Yo tengo una muchacha Que es la patria Se acuesta con estrellas En las noches Y sueña con malones De guitarras Espacio publicitario Expolgarrobo siglo XXI Siempre el mejor mueble Al menor precio Expolgarrobo siglo XXI Chiclana 420 Valle Blanca Expolgarrobo siglo XXI Próximamente Nueva dirección Chiclana 491 Chiclana Esquina Villarino Comidas alemanas Apple Strudel Riebel Juge Piro Y muchas más Comidas alemanas Búscanos en el Facebook Comidas alemanas Hace tu pedido al teléfono 0291-154-142260 Envíos a domicilio Cierre de espacio publicitario Cambia un poco la temperatura Tenemos una temperatura de 15 grados con un décimo La humedad bajó un poco 80% Viento noroeste a 26 kilómetros de la presión 1021.2 Nuestra vía de comunicación 0291-4800-273-254-62-78-14 Y yo sigo cantando ¿Qué tema este, no? José, yo tengo una muchacha Sí, muy lindo, muy lindo Eso fue escrito en plena época del 70 y pico Cuando estaba todo el despiole Claro Debido a eso, este Hizo ese tema Muy lindo, chico Y ahora viene Pero el poncho no aparece Pero el poncho no aparece Es una historia verdadera Sí En la cual, este Él estaba en Balcarce Ah, en Balcarce En esa época O sea, y estaba Entre los que estaban ahí Estaba Henry Charrier Que era El actor de la película Papillón No sé si lo habrás visto Sí, sí, lo he escuchado Del año 70 Sí, sí, sí Más o menos, por ahí Y este Y bueno Y dejó el poncho arriba De un fardo de pasto Para, dice Cantate una milonga Le dicen Y bueno Y dice Nunca más Entonces dice Bueno Llegó a la casa Porque tanto el poncho Como la guitarra Dice Es de uno Dice Y te roban Una cosa tan íntima Tuya Dice Duele mucho Entonces Llegué a mi casa Lloré Dice Pero nadie Me va a quitar Dice Que escriba una décima Y dice Claro Vos con el cuento Del poncho Claro Hiciste Hiciste Una milonga Y resulta que te compraste Cien después Dice Pero bueno La historia es así Sí, sí Es la verdad De lo del poncho Y no apareció No apareció nunca más La guitarra sí apareció Ah, le habían robado La guitarra No, la guitarra fue Hace pocos años Está bien Bueno, vamos a escucharlo Argentino Lula Pero el poncho No aparece Todos pidieron que cante Y ahí nomás Soltea el camino Una tropilla de tirinos Que marchaban Adelante Como en esto Soy constante Y el canto En mi pecho Crece Dejé como Tantas veces Mi poncho Pampa A un costado Hoy la fiesta Termina Pero el poncho No aparece No aparece Aquel que llevó Aquel que llevó ese abrigo Sabiendo que no era el dueño No se enterará ni en sueños Ese poncho era mi amigo Él fue el único testigo Él fue el único testigo De mis dichas y reveses El pensar no me enterece Pero con eso que gano Son todos buenos paisanos Pero el poncho no aparece Pero el poncho no aparece Pero no ha de ser tanta Pa' hallar un poncho como ese Me cobijo tantas veces En noches de serata Por hallarlo Oferte plana Pero el poncho No aparece Dieran Que pena que siento Por perder mi poncho Pampa Por aquel que con trampa Me lastimó en un momento Pero paisanos Pero paisanos no miento Si el que lo tiene Dijese ¿Qué hago si el poncho aparece? Y me explica los por qué Yo se los regalaré Pero el poncho No aparece El Uruguay no es un río Es un cielo azul que viaja Pintor de nubes Caminos Con favor a mi amor Muy lindo el homenaje A Argentino Luna Dice Teresita Gracias Teresita Siempre nos está escuchando Teresita Muy bien Seguimos Ya quedan diez minutitos En este homenaje A Argentino Luna Josecito Ahí estamos Sí Comentame un poquito Ahora viene Hay patria Sí Es un tema Es un tema que lo compuso En el año 92 Pero está Pero está en vigencia siempre Está actualizado Permanentemente Lamentablemente Permanentemente Lamentablemente Claro Sí, sí Así que vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Ay patria Mía Cómo te cuesta Sacarle el traje A tu pobrerío Todos sabemos Que el pueblo Es pobre Todos sabemos Que el suelo Es rico Ay patria Mía Cómo te cuesta Cuidar tu gente Cuando es honrada Se van pa' arriba Los inmorales Se van pa' abajo Los que trabajan Ay patria Mía Tanta pobreza En esta tierra Es un disparate Pero está todo Premeditado Pa' no encontrarle El agujero Al mate Ay patria Mía Cuanta tristeza Niños hambrientos Cuanto dolor Siempre salimos De Guatemala Para meternos En Guatepeo Ay patria Mía Qué maleficio Nos han metido Pa' tanto mal Según me han dicho Vamos pa'l fondo El monetario Internacional Ay patria Mía Pa' esta pelea El pobre Tiene la lanza Mocha Y andamos Y andamos todos A las cuerpeadas Igual que perro En cancha Debocha Ay patria Ay patria Mía Anda tu gente Sin encontrarse Con su salario Y así nos tienen De un lado Pa'l otro Como familia De ferroviario Ay patria Ay patria Mía Cuanta promesa Después del voto Viene el olvido Y así nos hacen Temblar la pera Igual que chico Recién nacido Ay patria Mía Cuanto discurso Cuanto discurso Ay patria Mía Nos van llevando A los empujones Igual que un auto Sin batería Nos van llevando A los empujones Igual que un auto Sin batería Nos van llevando A los empujones Igual que un auto Sin batería Nos van llevando A los empujones Igual que un auto Sin batería Nos van llevando A los empujones Igual que un auto Sin batería Nos van llevando A los empujones el fútbol bueno bueno, muy bien no sé si entrarán dos temitas más pero ahí capaz de entrar dos temitas más sí, este ¿qué tema querés escuchar? ahora viene que me alcanzan una flor este, cosa que que no no lo podemos hacer porque lamentablemente los restos del negro los cremaron ¿cierto? entonces ¿vos sabés con qué ganas hubiese ido yo a llevarle una flor? claro, sí, seguro que sí tantos años y al cual yo le tengo un cariño tremendo sí, sí por todo lo que fue por lo que él como fue conmigo con mi familia y bueno y yo te agradezco mucho Josécito porque realmente lo pude conocer fue, no sé diez minutos que habremos estado juntos media hora no sé cuánto fue una hora pero en el homenaje que vino a hacerle a José Ballesteros después de eso viste quedamos que nos íbamos a encontrar otra vez y bueno pasó lo que pasó lamentablemente y lamentablemente quien hubiese pensado que era la última vez que lo íbamos a ver vos la primera sí, sí, sí la última y yo que era la última que lo acompañé hasta la salida de la ruta claro se fue solito manejando el auto vino, cantó se descansó un rato en casa fuimos al teatro y de ahí se volvió solito hizo que devolvieran el hotel para que no hubiese gasto no, lo que hizo el negro realmente fue un un grande solamente lo hace bueno, para creo que que va para algún programa más un poco más adelante sí, sí, sí porque realmente es tanto lo que y aparte hay muchísimo material para pasar hay muchas cosas que nos han difundido bueno, este es el último tema que vamos a poner Josécito ya tenemos que terminar el programa bueno, si querés mandar no es pa' venta o que me alcancen una flor que me alcancen una flor que me alcancen una flor te agradezco muchísimo Josécito no, por favor, Cachito yo lo vos sabés que esto cuando vos me dijiste de venir y con mucho gusto viste vos porque es que me diste la oportunidad de venir a hacer el programa con vos y más en este caso cierto con lo mismo que si que si fuese por el Pepe Ballestero que es un amigo bueno, eso queda pendiente en algún momento vamos a tener que hacer algo con José sí, sí, sí un gran amigo un gran amigo y un amigo de esos que no se encuentra todos los días y que ha hecho mucho por mí también seguro que sí hermoso tema dice Belma bueno muy bien ahí estamos que me alcancen una flor y con esto nos estamos destillando cuando muera solo quiero que me alcance en una flor cuando muera solo quiero que me alcance en una flor a clavármela en el pecho donde tengo el corazón a clavármela en el pecho donde tengo el corazón mi sangre será la sabia que le perdure el color mi sangre será la sabia que le perdure el color y a la orilla del camino me dejan que así es mejor y a la orilla del camino me dejan que así es mejor tal vez algún forastero al pasar vea la flor tal vez algún forastero al pasar vea la flor y al arrancarla se lleve mi pobre palpitación y al arrancarla se lleve mi pobre palpitación o quizás de una muchacha seré un presente de amor o quizás de una muchacha seré un presente de amor y me cuelguen la guitarra de su troveo cantor y me cuelguen la guitarra de su troveo cantor o tal vez una viejita a solas con su dolor me deje junto a la tumba de su niño que partió eso quiero ser paisanos del campo una humilde flor eso quiero ser paisanos del campo una humilde flor y a la orilla del camino me entierran que así es mejor y a la orilla del camino me entierran que así es mejor cuando muera solo quiero que me alcance una flor cuando muera solo quiero que me alcance una flor para clavármela en el pecho cerquita del corazón auspicio en patria y tradición expo algarrobo siglo veintiuno chiclana cuatrocientos veinte capicería ideal ruta tres kilómetros seiscientos noventa y seis deja que cante el sorsal deja que cante el jilguero deja que cante el sorsal deja que cante el jilguero tal vez yo no canto igual mas no hago consentimiento todos los sábados por fm latina ochenta y nueve punto uno megahertz a las ocho de la mañana todo nuestro folclore patria y tradición sábados ocho horas aquí finaliza otro programa patria y tradición los esperamos el próximo sábado chau 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 chau